La fauna salvaje tiene una sorprendente vida social. Hay especies que se relacionan intensamente, algunas ocasionalmente, y otras prefieren una existencia en solitario. Pero todas interaccionan de una forma u otra entre ellas. En este documental nos hemos adentrado en la vida íntima de algunos animales para comprobar cómo son las relaciones con sus semejantes, y cómo son capaces de lo más tierno, solidario y entrañable, pero también de lo más agresivo y despiadado. Son al fin y al cabo relaciones salvajes. Relaciones salvajes Gran Bretaña, Islas de Escocia Aquí, las aves marinas se concentran en densas colonias para criar. Lo hacen en acantilados marinos para estar alejados de posibles depredadores terrestres. Cuantos más ejemplares son en la colonia, más seguros se sienten, aunque ello les obligue a estar hacinados. Los simpáticos frailecillos realizan pronto sus paradas nupciales. El alcatraz atlántico también se concentra en estas islas para criar, aunque en otoño y en invierno le agrada igualmente estar en grupos. No les gusta nada estar solos. Se toleran y se buscan, pero siempre y cuando el pequeño espacio vital de la pareja se respete. Las parejas de alcatraz son fieles de por vida. Esta pareja ha llegado hace poco a su acantilado y comienza enseguida su cortejo nupcial. Empiezan con carantoñas, luego danzan, y finalmente copulan. Sin embargo, aunque los alcatraces viven en sociedad, no dudan en defender el espacio vital de su nido con agresividad. Nuestra pareja hostiga a un macho que se ha acercado demasiado. La pelea entre los machos se endurece. Los ojos son el objetivo de ambos. Vuelve la calma. Nuestro macho sale de pesca. Y pronto descubre lo que estaba deseando. Cientos de alcatraces atacando un gran banco de peces. El macho regresa a la colonia. Pero el contrincante sigue allí. Y ahora está más cerca de su nido. Se enzarzan de nuevo. La pelea se está yendo de las manos. Quieren matarse. La hembra ayuda a su pareja. La contienda se alarga. Y nuestro protagonista no suelta al intruso. Y este no piensa abandonar. El tiempo parece pasar muy despacio en la colonia porque una hora después sigue el combate. El contrincante está herido de muerte. Hoy ha muerto un alcatraz. Nuestra pareja lo celebra como puede. Y ningún vecino más se atreverá a molestarles en su crianza. Los alcatraces atlánticos se buscan, se asocian y se quieren. Pero si alguien osa interferir en la crianza de alguna pareja, puede encontrar la muerte. Existe otro animal que también tiene una intensa vida social, pero que es mucho más discreto. Tras el ser humano es considerado el mamífero más abundante del mundo y apenas se ve. En las zonas rurales de Europa es especialmente numeroso. Es el ratón casero. Vive en pequeñas colonias en las que suele haber un macho dominante. Esta hembra de pelaje más claro se ha emparejado con el macho líder. Ambos están buscando el mejor lugar para criar, pues ella está embarazada. Otro macho con una deformidad en la cola busca a la hembra. Y el macho dominante quiere dejar las cosas claras. Y se dispone a sacar a su rival. Y lo hace a mordiscos. La hembra ha visto esto otras veces. Y continuará así hasta que se vaya. La hembra no se altera y confía en su pareja. Y por fin lo consigue. La hembra ha decidido parir en el hueco de un tronco. El macho espera. Comienza el parto. El macho se acicala algo nervioso, ajeno a lo que se acerca. Es una jineta. Su peor enemigo. Rastrea a los ratones. Sabe que están cerca. Ya ha parido a la primera cría. Y la jineta avanza con sigilo. El macho da el aviso. Ella sigue pariendo, pero ya lo sabe. Con la jineta casi encima, solo puede huir ella. Está muy estresada. Tiene que escapar, sabiendo que sus crías morirán de frío o se las comerá la jineta. Y toma una decisión radical. Se come a sus propias crías. Mejor recuperar las energías gastadas en el parto que abandonar a sus hijos a una muerte inútil. Se asegura que no la tiene encima. Y huye. Se da cuenta tarde. Horas después, la pareja se encuentra. Y se dirigen a un lugar más seguro para criar de nuevo. Una selva de Sudamérica. Un caimán. Un jaguar. Es un superdepredador muy solitario. Apenas tiene vida social. Es un gran macho. Y ha salido de caza. Busca caimanes. Busca caimanes. Busca caimanes. Busca caimanes. Música Su mordedura es una de las más potentes del reino animal y su fuerza es descomunal. Música Le ha clavado sus colmillos, es una herida mortal. Su objetivo es dejarlo paralizado. Se lo comerá en un rincón tranquilo. Los animales de la zona han visto o han oído lo que ha pasado. Y el miedo se extiende por toda la selva. Música Tras la copiosa comida, el macho descansa disfrutando de su soledad. Música Pero unos rugidos llaman su atención. Música Son voces de amor. Es el único momento en el que dos jaguares querrán verse. Música Música Los días pasan y el macho se aproxima a la hembra. Música Percibe su olor. Música Está muy cerca. Música Ella lo sabe. Música Quiere aparentar desinterés y hacerle saber que no es un objetivo fácil. Música Música Se muestra arisca. Y muy agresiva. Música Música La tensión va desapareciendo. Todo es un proceso que forma parte de las relaciones de pareja entre los jaguares. Música Hasta los coatíes perciben la calma. Música Música Cuando se apareen, se separarán. Y el macho volverá a ser esa criatura solitaria y esquiva. Inundando de miedo la selva. Música 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 En los fondos marinos hay especies que viven en grandes grupos. Música Música Otras en pequeños. Música Música Algunas son algo solitarias. Música Y luego está el gran fantasma de los fondos. Música 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 Pero él todo lo ve. Música Música Es un angelote. Música 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 Y es muy solitario. Música Puede que sea uno de los últimos ejemplares que queden. Música Música Se pasa muchas horas quieto, en silencio y en total anonimato. Música Música No le gusta relacionarse con nadie, y nadie quiere relacionarse con él. Música Cae la noche y los cazadores se activan. Música Música Una sepia caza sin perder de vista al angelote. Música Música No muy lejos de donde permanece el macho, una hembra se oculta. Música Al igual que el macho, se ha pasado todo el año totalmente sola, y ahora está ovulando. Música 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 El macho tiene un comportamiento extraño. Música Música Incluso tiene una presa muy accesible, y la desprecia. Música Música Tiene otra prioridad. Música Cada vez le cuesta más encontrar a una hembra. Música Solo hay un momento del año en el que busca la compañía de un congénere, el del apareamiento. Música Recorre mucha distancia, pero no encuentra a ninguna hembra. Música 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 Empieza a amanecer, y reanuda la marcha. Carga unas buenas dosis de agua para oxigenar sus branquias, y prosigue su búsqueda. Música Y la hembra ve que se aproxima. Música Por fin se encuentran. Es la única vez en todo el año en la que van a interactuar, y es para aparearse. Música Música Y no hay más. Música A partir de ahora y durante un año, volverán a llevar una de las vidas más solitarias del reino animal. Música Un tiempo después, y sin que nadie se lo haya enseñado, una de las crías de la pareja de angelotes juega a ser invisible. Es igual de solitaria que sus padres. Igual de letal. Música En los países del sur de Europa, en algunos puntos del norte de África y del sur de Asia, habita el dueño de la ingravidez. Música Es el buitre leonado, una de las mejores aves planeadoras del mundo. Música Es un ave carroñera, con una vida social aparentemente apacible. Música Le gusta mucho llevar una vida agregaria, y adora estar en grupo, aunque no haya parentesco familiar entre sus miembros. Música Este adulto recoge material para el nido. Música La hembra espera proporcionando calor al bolluelo. Música Llevan una vida tranquila y sosegada. Música Con frecuencia se unen con otros ejemplares en perfecta armonía. Música Avanza la primavera. Música Y el príncipe ya está muy crecido. Hasta para beber, los buitres leonados lo hacen en grupo, y entre ellos, el padre del polluelo, que bebe tranquilo mientras su pareja cuida a su hijo. Música Llega el nido solo está la madre, que, tranquila, intenta adivinar dónde está su hijo. Música Ha dado un gran brinco hacia una roca cercana, y ya mira el mundo desde una nueva perspectiva. Música Música Sus padres están atentos. Música Es su primer vuelo. Música De sus padres aprende cómo buscar comida, pero no cómo comer de un cadáver, ni cómo relacionarse con los demás mientras se alimenta. Música Las dos cosas las aprenderá en una misma experiencia, en una misma lección. Y no se imagina que será la más dura de su vida. Música Allá van. Música Un ciervo muerto. Hoy es el día. Empiezan a bajar los buitres leonados, y entre ellos, nuestra familia. Pero las relaciones tan armoniosas y pacíficas que ha conocido el polluelo, desaparecen por completo. Música La agresividad domina el escenario. Música Está asustado. Música Además, hacen gestos que no entiende. Música Ya aprenderá que cuando un buitre leonado despliega sus alas, está avisando de que está fuerte. Si salta y da largas zancadas, es que está intimidando a otro. Música Y si muestra la garra con nerviosismo, es una amenaza directa. Música El joven buitre está cada vez más impactado. E intimidado por esos gritos desgarradores que cortan el alma. Música Está totalmente consternado. Se le ha quitado hasta el hambre y se va. Música Hoy ha tenido la lección de su vida. Esto suele pasar la primera vez. Música Pero ha aprendido el lenguaje corporal de sus congéneres, sus códigos y sus violentas acciones. Música Muy lejos de allí, en el continente africano, se encuentra el herbívoro con la vida social más singular y sorprendente de todos los antílopes del mundo. El topi. Música Viven en rebaños bastante cerrados, dominados por un macho, aunque las hembras también ayudan a expulsar de su territorio a los intrusos. Este comportamiento es único en esta especie. Música Es el macho dominante. Música Cuando llega la época de apareamiento, se vuelve muy agresivo con los machos pretendientes que pululan alrededor de su pequeño territorio. Música Hay uno que no está dispuesto a huir. Comienza el combate. Música Música El macho líder vence. Sin embargo, con las hembras de fuera coquetea, cuestión que disgusta a las propias hembras de su rebaño. El macho vislumbra celos en una de las hembras. La hembra celosa está enojada con el macho. Y se dirige hacia él. Alguien se ha percatado del jaleo. Ajenos al guepardo, el macho tiene que defenderse incluso de las agresiones de su propia hembra, presa de un ataque de celos. Esta trifulca genera una oportunidad para el guepardo. Hay crías en la manada. Y el altercado entre la hembra y el macho dominante ha distraído al resto de miembros del grupo. Pero ya es tarde. Hay crías en la manada. ¡Gracias! ¡Gracias! Las especiales relaciones entre los topis han salido en este caso muy caras, pero todo vuelve a la normalidad. La hembra celosa consigue por fin atraer la atención del macho dominante. La sabana africana será testigo de una nueva fecundación y otra cría de topi se sumará a las sorprendentes relaciones sociales de este fascinante antílope. El estrecho de Gibraltar. Separa África de Europa. Al inicio de la primavera, las águilas calzadas emigran desde África hacia el continente europeo para criar. Este macho viene de atravesar el desierto del Sáhara y bastante agotado cruza ahora el estrecho de Gibraltar. Ya le queda muy poco. Lo ha conseguido. Se dirige directo a un bosque de la península ibérica donde ya crió el año pasado. Llega agotado. Y lo primero que hace es visitar su nido y llamar a la hembra. Una cámara espía nos permitirá conocer la vida más íntima de la pareja. Un enemigo observa desde el interior del bosque. Es un azor. Y para él, estas águilas calzadas son unos competidores a los que odia. El macho busca a su pareja en su zona de caza habitual. Allí está ella, reponiendo fuerzas con tranquilidad. También ha venido desde África. El macho la ha descubierto. Puede que no hayan estado juntos desde hace meses. El macho está hambriento y no se entretiene con protocolos elaborados. La hembra comparte la presa y su pareja celebra el encuentro con un piar efusivo. Ella decide acudir al nido donde criaron por primera vez el año pasado. Estarán toda la época de cría juntos. Mientras el macho sigue comiendo, la hembra recompone el nido. La primavera avanza en el bosque mediterráneo de la península ibérica. Pasan los días y algunas especies ya han traído al mundo a sus hijos. Nuestra hembra está poniendo el primer huevo. Ella es veterana, pero el macho es joven y solo tiene un año de experiencia en la crianza. La hembra lo sabe y aguanta sus torpezas. No sabe ni colocar una rama. Observa con sorpresa. Él sigue empecinado en ponérsela encima. Para colmo pide su aprobación. Ella no sale de su asombro. Sigue pasmada por su desatino, pero no se lo reprocha. Ya aprenderá. Y el macho se va convencido de su buena obra ante la mirada atónita de ella. Pasan los días y la apuesta ya está completa. Pero algo va mal. No es su pareja. Es un macho soltero que quiere emparejarse con ella. Rechaza la propuesta. Las águilas calzadas son totalmente fieles. Y lo hace de nuevo. Su vida social se limita a la de la pareja y a la de sus hijos. No quiere relacionarse con nadie más. Mientras tanto, el joven macho se pega un baño en una charca lejana. Con la hembra incubando y el macho ausente, el azor prepara su ataque. El choque es brutal. La cámara espía no capta la pelea debajo del nido, pero debe de ser muy violenta. Mientras que el macho sigue sin enterarse del grave suceso. Nuestra hembra ha repelido el ataque. Está herida, pero lo superará. Por fin, el feliz día ha llegado. El polluelo recibirá de su madre todo el cariño y protección posible. Mientras que su padre se dedicará a la vigilancia y a la caza, aunque deberá estar más atento. Pasan los días y la primavera se encuentra muy avanzada. El macho de águila calzada está cumpliendo bien como cazador y a su hijo no le falta comida, aunque se quedó sin hermano al resultar fallido el otro huevo. Cae la tarde y el macho se toma un descanso y en esta ocasión vuelve a estar alejado del nido. La pareja de azores lo sabe. El ataque será coordinado. La hembra ha visto a uno de ellos. Llama angustiosamente al macho, pero es en vano. Uno de los azores quiere provocar una persecución. De momento ella no cae en la provocación y sigue pidiendo socorro a su pareja. Ha caído en la trampa. Persigue a uno de ellos y deja a su hijo solo ante el otro azor. Llama desesperadamente a su hijo al que nunca volverá a ver. Amanece y el macho acude al nido para saludar a su pareja y a su hijo. La sorpresa es muy inquietante. Empieza a comprender. Los días siguientes la pareja de águilas calzadas sigue junta. No hay ningún reproche de la hembra al macho y seguirá siendo fiel. Ya aprenderá. La próxima primavera volverán a intentar criar de nuevo. Así son las águilas calzadas. Fieles, abnegadas y con una vida social que se reduce solo a la pareja y a sus pollos. Su vida social son solo ellos. Alaska. El oso grizzly. Esta especie se concentra para pescar salmones que están iniciando su remontada por el río para reproducirse. Se toleran, pero prefieren no relacionarse. Salmonez. ¡Gracias! Esta es una hembra que está pescando para sus crías y aunque todavía maman, ya prueban la carne. Y cerca de ella se encuentra un gran macho observando. El salmón hace un último intento desesperado por volver al agua. Algo va mal. La madre percibe un peligro y se van. El gran macho quiere copular con ella y para que ella esté receptiva tiene que matar a sus hijos. La madre lleva a sus pequeños a una zona más montañosa para buscar cobijo. De hecho, el macho ha perdido el rastro, pero no va a desistir. Al final, los ha descubierto. Y la madre también lo sabe. La hembra ataca y logra que retroceda. Los cachorros huyen. De momento, lo ha conseguido. Busca a sus hijos en el roquedo. Y el macho también. Solo ha encontrado a uno de ellos. El macho intenta disimular, pero su objetivo es matar a los cachorros. El pánico invade a la madre que no encuentra a su otro hijo. Y el drama ocurre muy cerca. Hace un intento desesperado de recuperar a su hijo. Y lo consigue. Pero ya no respira. El macho desiste y se retira. Es una madre demasiado valiente y fuerte. La calma tarda en volver, pero finalmente pone a salvo a su otro cachorro, mientras el macho se aleja. El pequeño comienza a mamar más bien para tranquilizarse. Son capaces de las relaciones más violentas, pero también de las más entrañables. Al fin y al cabo, así es el oso grizzly. Al sur de Europa, en España y Portugal, habita una especie cuyas relaciones sociales siempre han sido un misterio. Es el lince ibérico, el felino más amenazado del mundo. Este es un macho adulto y, exceptuando la época de apareamiento, siempre lleva una vida solitaria. Estos machos de lince también querrán matar cualquier cachorro que no sea suyo. Cerca del territorio del macho, vive una hembra con tres cachorros. Ahora su madre sale de caza y se quedan solos. Ha visto al conejo. ¡Vamos! 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 El conejo es para sus cachorros. Al mismo tiempo, el macho penetra en el territorio de la hembra. Huele a los cachorros. Pasan los días y el verano se acerca. En estas fechas, en la península ibérica, hace mucho calor. Los pequeños van creciendo, pero siguen dependiendo de su madre. ¡Vamos! 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 Hace días que el gran macho está dentro del territorio de la hembra. Va tras su rastro. Una oportunidad inesperada. Se ha ocultado en la maleza. Para el macho de lince, solo es un alto en el camino. El sol se va ocultando y parece no querer ver lo que vaya a ocurrir esta noche. La madre presiente que no solo ha sido la bellota que ha caído y sale a averiguarlo. Los cachorros se quedan solos. Los cachorros se quedan solos. ¿Es nuestra madre o es otro lince? Hasta la luna parece no querer saber nada. La madre lince regresa con tranquilidad y se lleva a los cachorros de allí. Algo se acerca. El macho bebe en la misma charca en la que han bebido los cachorros hace un rato. Sabe que están cerquísima. Se va directo al lugar donde se encuentran. Pero una cámara espía desvela lo que nunca se ha mostrado en televisión. El macho no se muestra violento. Los dos celebran el encuentro porque ambos son pareja, aunque se vean en muy pocas ocasiones a lo largo del año. Si no hubieran sido sus hijos, los hubiera matado. Quieren a su padre con locura, aunque no tengan mucho trato. Las relaciones sociales de los linces ibéricos son muy sorprendentes. Capaces de lo más tierno y afectivo y de lo más violento y cruel. Cada especie utiliza su particular comportamiento social. La mayoría se desviven por aportar amor y ternura. Pero en ocasiones se pueden matar entre ellos. Son animales libres y soberanos. Cada uno con sus propias leyes sociales. Sin que nadie las valore como justas o injustas. Solo son... Relaciones salvajes.